Buenas buenas les habla su colega si eres bloderman duke de la mancha de catsup trayéndoles un nuevo vídeo esta vez hablando acerca de lo que sabemos hasta el momento del capítulo número 7 la posible fecha de estreno podría ser a finales de octubre o si no a principios de noviembre con respecto al ciclo que han estado llevando otros episodios acerca del estreno de la voz que normalmente se empiezan a transmitir casi a finales de mes o a inicios de otro mes cuando aparece el trailer pues simplemente faltan unas cuantas semanas para que el episodio llegue a entrenarse así que lo más seguro es que lo tengamos a finales de octubre podemos ver que el Fizzaroli que aparece ahí fue el mismo Fizzaroli que apareció en la trama de buscadores de la verdad ya que el Fizzaroli que apareció ahí pues tiene más semejanza con el Fizzaroli que se mostró hace unos momentos en la revelación vía twitter que Vice Cup hizo con respecto al nuevo capítulo así que ya habíamos visto a este Fizzaroli en el recuerdo de buscadores de la verdad en la alucinación de Blitz un detalle importante también podría ser que podríamos estar observando el anillo de la lujuria y podríamos observar finalmente este tan popular anillo que pueda tener protagonismo en el episodio número 8 probablemente parte de la trama se desarrolla en él o simplemente tengamos un vistazo y veamos la labor que está llevando a cabo Robo Fizzaroli y bueno gente de momento eso es todo lo que sabemos acerca del nuevo capítulo les habló su colega Siles Bloderman deseándoles un gran y riquísimo día